Mi hermano, una monita, divina, no te imaginas, aparte yo veo que ella me está tirando unas indirectas ahí bien bacanas, ¿sí me entiendes? Y entonces, ¿quién te gusta a ti? Él es una persona muy sencilla, es músico, yo no sé. Escuchatutierra.com Colombia nos inspira, un mensaje de Caracol Televisión Para volver a estar cerca de nuestros amigos De las noticias de las 7 de la noche, en Noticias Caracol Ahora Colombia nos inspira, un mensaje de Caracol Televisión Te contamos la información que quieres saber ¡Gracias! 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 Noticias Caracol, ahora. Conéctate con el mundo. Estamos ahora y a todas horas. Unidos nos conectamos. Noticias Caracol, ahora. Escucha a tu tierra. Susurran las corrientes al compás de la marcha de la tortuga de río. Una joya única que habita en Colombia y deja su huella como símbolo de vida. Escucha a tu tierra. Conoce a la tortuga de río. ¿Quieres saber más? Visita escuchatutierra.com Colombia nos inspira. Un mensaje de Caracol Televisión. Siento que es el primer día de mi vida. Respirando el aire desde amanecer. Hoy regresan a mi alma los abrazos y la magia. De soñar y de dejarse sorprender. Y sentir la vida en pleno otra vez. Colombia nos inspira. Un mensaje de Caracol Televisión. Compartimos lo que está pasando en vivo. Unidos nos conectamos. Síguenos ahora. Noticias Caracol, ahora. Desde México hasta Argentina. Un mismo mensaje. Está en tus manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a combatir el contagio. Por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos detener. Entre todos podemos parar el COVID-19 en nuestra América. Solo necesitas hacer una cosa. Quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate. Y cuida a los demás. Entre todos nos podemos proteger. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Para volver a estar cerca de nuestros amigos, del trabajo, para volver a vernos, quédate en casa. Y sigue las siguientes recomendaciones. Cumple con el aislamiento social. Mantén la distancia. Evita ir a sitios públicos. Lava muy bien tus manos con agua y jabón mínimo cinco veces al día. Cúbrete con la parte interna del codo para toser y estornudar. Si saliste de casa por algo prioritario, no olvides la rutina de limpieza para ti y para los objetos que llevaste a la calle. Conectémonos. Está en tus manos. Noticias Caracol ahora. La vida en tu pantalla. Las noticias en tu pantalla. Síguenos ahora. Noticias Caracol ahora. Te acercamos al mundo en casa. Opina en casa. Infórmate en casa. Estamos ahora. Y a todas horas. Conéctate ahora en casa. Por ti. Por todos. Por Colombia. La vida en tu pantalla. Las noticias en tu pantalla. Quédate en casa. Está en tus manos. Somos Noticias Caracol ahora. En Noticias Caracol ahora queremos conocer tu opinión y compartirla. Cuéntanos qué es lo que piensas sobre el tema del día. Puedes hacerlo grabando un video con tu celular, preferiblemente de forma horizontal. Asegúrate que el audio esté bien. Revísalo y envíalo al WhatsApp 315-366-0201. Recuérdalo. 315-366-0201. Conéctate con el mundo. Noticias Caracol ahora. Amor. Dime. Fui a la universidad y voy a volver a estudiar. Y parece que me van a dar una beca. Uy, pero ¿hace cuántos años que no coges un cuaderno? ¿Quién va a cuidar al niño? ¿Quién va a limpiar la casa? Mira, para ser una excelente ama de casa no necesitas estudiar. Yo no quiero que cambies nada. Tú eres perfecta así como eres. Esto no es amor, es violencia psicológica. Llama al 155 e infórmate. Colombia nos inspira. Un mensaje de Caracol Televisión. Recorremos Colombia en busca de historias. Esta especie es una paratrigón a yereo. Estamos frente a frente a los problemas, buscando respuestas. Hay nuevos proyectos en el campo de turismo. ¿Dónde están los controles? Los malos oloreños tienen ya cansados. ¿Cuál es la situación? Nunca he visto el apueducto, solamente en la calle principal. Los reportajes de Mauricio Gómez, los domingos después de las noticias de las 7 de la noche en Noticias Caracol Ahora. Colombia nos inspira. Televisión. Noticias Caracol Ahora. Conéctate con el mundo. Estamos ahora y a todas horas. Unidos nos conectamos. Noticias Caracol. Conéctate con nosotros.